Salmo 8 El propósito de este Salmo es reconocer la grandeza de Dios y su poder, al dar origen a la creación, en contraste con la pequeñez del hombre. Salmo 9 Salmo 9 Oh Jehová, Señor nuestro, ¡Cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Has hecho todo cuanto existe sobre la tierra, Señor Padre Santo. Creaste al hombre a tu imagen y semejanza. Lo pusiste por encima de todo. Le diste vida y colocaste en su corazón todo el amor para que lo diera a su prójimo. Hoy te damos gracias por la vida que nos has dado. Te alabaremos y te amaremos por siempre. Escucha este Salmo por siete días seguidos y verás como la bendición de Dios se verá reflejada en tu vida. Amén, Amén, Amén y Amén. Ángel Guerrero Amén, Amén. 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 Amén.